Analizar e intentar resolver el problema del hambre en el mundo asegurando la producción de alimentos. Es uno de los temas centrales que tratará el Foro Mundial sobre el acceso a la tierra y a los recursos naturales. Un encuentro que tendrá lugar en la Universitat Politècnica de València del 31 de marzo al 2 de abril y que se espera que reúna a 400 expertos. Se van a plantejar temáticamente en el interior del Foro Mundial de Acceso a la Terra y Recursos Naturals los temas más candentes que afecten al acceso a la tierra, a la agua, a los boscos, a los llavors y a la pesca. El Foro Mundial sobre el acceso a la tierra y a los recursos naturales se celebra 12 años después del Foro Mundial sobre la Reforma Agraria celebrado en Valencia, diez años después de la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural de Porto Alegre y como prolongación del Año Internacional de la Agricultura Familiar celebrado en 2014. Para la Universidad es un honor poder celebrar el Foro aquí. Nuestra aportación ha sido una aportación tanto en comité local como lo que son infraestructuras y organización a escala ya más del día a día. Durante tres días se debatirá el conflicto que existe entre la agricultura familiar y la agricultura industrial a gran escala, el intenso proceso de acaparamiento de tierras, de agua y de recursos productivos, la producción y el consumo local frente a los grandes circuitos de producción y comercialización internacionales y el futuro de los sistemas de producción agroecológicos frente al intenso uso de agrotóxicos. Participarán personas procedentes de organizaciones campesinas y agrarias, entidades sociales, expertos e instituciones públicas venidas de los cinco continentes.